César Moreno González de Castilla para poderlas atender y irlas escuchando para hacerle, ahora sí que, hacerle frente. ¿Esta actividad se llevará cada qué? ¿Cada jueves? Todos los jueves. ¿Todos los jueves? Estar haciéndola, con sus debidas excepciones que serán por causas de fuerza mayor, pero la idea es estar atendiendo el acercamiento con la ciudadanía y que directamente estén todas las direcciones y departamentos para poderla atenderlos, ya que son muchas y cada una la debe atenderlo. Y a cada una se le está llegando un formato y se le va a dar su seguimiento a cada una. ¿Cuál es la situación actual de la ciudad de Tecate en general? La situación actual es favorable, por ejemplo, dentro de lo que te platicaba, es la parte de que afortunadamente se han hecho gestiones en diferentes ámbitos federales, como estatal, de las dependencias distintas, y que traemos ya casi una inversión de las dependencias que le andamos pegando, yo creo que la inversión para este año va a andar pegándole todas, aterrizan, estas gestiones que ya vienen de un gran avance, andaremos haciendo inversiones con diferentes dependencias alrededor de los 800 millones de pesos. Tenemos entendido que en el programa Pueblos Mágicos hay un apoyo por parte del gobierno del estado, del gobierno federal, para hacer algunas remodelaciones en el Parque Hidalgo y Presidencia, en Suecia, explicar un poquito más a fondo. Así es, tenemos en la parte de la Secretaría de Turismo, se ha logrado alrededor de 10 millones primero y 5 posteriores, para invertirlos en lo que va a ser el Pueblos Mágicos, así como en la parte de una segunda fundación que también se está realizando, que se está hablando de 20 millones, lo que repetiríamos en lo que es el parque de la ciudad y lo que es la fachada de lo que es el Palacio Municipal, que pertenecen a lo que es Pueblos Mágicos. Ok, ¿cuándo podremos ver reflejado la aplicación de este recurso? ¿En qué tiempo esperan tenerlo y cuándo empiezan a hacer las obras? Todos los lunes estamos teniendo reuniones con el comité, está formado para Pueblos Mágicos, la presidenta del sector de Semana Escaso, y ahí se presentan las diferentes dependencias, tanto el CIDU, el turismo, tanto el municipio y el propio comité, así como el director de desarrollo económico turista, donde ahí estamos revisando la propiedad y revisar dónde viene y cuánto tarda este recurso. Estamos todos los lunes tratando de que ese recurso ya se aterriza, está la parte donde ya tenemos el proyecto ejecutivo en un 90%, la mancola, si dude, y sobre ese vamos a hacer ya los planteamientos para ver por dónde vamos. La idea es empezar aquí en la avenida Juárez, a la luna de donde está la centralidad de Rubuxes, y vendiéndonos haciendo lo que va a ser el primer cuadro de Pueblos Mágicos, y por si comenzara ya a la ciudad y a las ventajas que va a traer el cambiar todo este tipo de fachadas y este tipo de movilaciones que vamos a hacer. Bueno, pues mi querido amigo César, pues un placer saludarte y algo que quieras agregar antes de terminar esto. Agradecerles a toda la ciudadanía que estamos trabajando, han sido estos días, ya casi 60 días, 6 meses de estar en la administración, se han logrado algunas gestiones que se han venido a aterrizar y que yo creo que próximamente estaremos ya viendo los resultados dentro de los ámbitos de la infraestructura y mejoras para nuestra ciudad. Gracias.